Le solicito que me indique cuántos fallecimientos de hombres han habido a manos de mujeres en el año 2019, 2018, 2017, 2016, así hasta el 2011, que es cuando dejaron de incluirlos. Le pido que me diga cuántos niños han sido asesinados por su madre, porque nos hemos enterado por la prensa, 67 en el año 2016, según le he dicho. Le digo que me diga también cuántos mayores han sido asesinados por mujeres o por sus hijos mismos. Todos estos datos se ignoran, solo se ponen los que son el hombre agresor y la mujer víctima. En nacionalidad no sale, solo salen españoles otros países. ¿Eso nos indica algo? Es que igual si nos enteramos de qué países estamos hablando se les acaba el chollo, porque entramos en el tema del heteropatriarcado en España y resulta que no son españoles, ¿verdad? Miren, si detallan los países, ¿qué pasa? Que se les cae el invento del género, esa es la realidad. Y hay que tener mucho cuidado para ustedes en la información que se facilita. No vaya a ser que se descubra que muchos agresores vienen de países donde la mujer está sometida al varón por ley, donde sí que hay machismo, donde sí que hay heteropatriarcado, que no es España, no es España. No vaya a ser que descubramos que eso del heteropatriarcado en España es un invento, algo que viene de fuera, otra de las premisas falsas, porque el género es todo una falsedad.